¿Puede la BBC ganar la Champions con el Real Madrid si regresaran? Así que he añadido a Bale, Benzema y Cristiano de vuelta al equipo. Veamos si pueden ganarla. ¡Oh Dios mío! El primer partido es solo un empate a uno. Derrotamos al Nápoles, también vencemos a Braga 4-0 primero y luego 2-0. Destruimos al Nápoles 4-0 y una vez más empate contra el Union Berlin. Así que quedamos primeros en nuestro grupo y nos enfrentamos a Lazio en los octavos de final. Bale ha recibido una tarjeta roja, pero esperemos que no sea un problema. Y ganamos el primer partido 2-1, segundo partido. Y es una victoria de 2-0, así que pasamos. Newcastle United en los cuartos de final. Deberíamos ser capaces de ganar. Y los destruimos 3-0, segundo partido. Y los vencemos 2-1. Así que ahora nos enfrentamos al Manchester City en las semifinales. Nuestro oponente más duro hasta ahora. Y el primer partido es solo un empate a uno, segundo partido. Y lo hemos perdido 2-1, así que la BBC no pudo ganar la Champions.